Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, para el desarrollo de nuestro proyecto decidimos partir del análisis de la primera entrevista concedida por Patarroyo el pasado 19 de febrero, fecha en la que ya habían transcurrido dos meses y medio de iniciado el contagio y 15 días antes del primer contagio en el territorio nacional. Esta entrevista es muy importante para nuestro propósito porque las declaraciones que dio Patarroyo en Semana en Vivo fueron catalogadas por la comunidad científica nacional e internacional como desacertadas y ligeras porque en lugar de dar soluciones a la actual crisis sanitaria, lo que logró Patarroyo fue confundir y desinformar aún más a la población. En este sentido, decidimos escoger las principales entrevistas dadas por Patarroyo desde el inicio del coronavirus y analizar el discurso verbal y no verbal del científico aplicando las lecturas de la clase y contrastando las cifras dadas por Patarroyo con las proyecciones de científicos alrededor del mundo pertenecientes a grupos de investigación prestigioso como el Imperial College London. Bueno, la primera frase que nos propusimos analizar es la siguiente, que dice Eso era lo que deberían de haber hecho en China, haber agarrado a los individuos y aislarlos en lugar de aislar a toda la ciudad o si quieren, aíslen a los del barrio, pero es que se les fue la mano aislando a toda la ciudad. Según estudios recientes del Imperial College London, se estima que gracias al aislamiento obligatorio se han logrado salvar aproximadamente 3,1 millones de vidas en Europa. Estos datos también sugieren que sin estas intervenciones, como los confinamientos o los cierres de las escuelas y universidades, hubiese habido muchas más muertes por el coronavirus. De igual forma, otro estudio concluyente determina que si China hubiera tomado las medidas de cuarentena una semana antes habría limitado un 66% del alcance del virus a nivel mundial y local, mientras que si lo hubiera hecho tres semanas antes, un 95%. Lo que encontramos analizando la frase es que Patarroyo hace evidente que la academia y la investigación son una responsabilidad ética que nos obliga a manejar la información con precaución, pues podríamos afectar a comunidades enteras. El caso particular de Patarroyo es un ejemplo de la importancia de replantearse la necesidad de no caer en un cierto fetichismo científico, muy común en las ciencias naturales y muchas veces en las ciencias humanas, que reduce a las poblaciones en cifras y números y los despoja de su carácter social. Por otra parte, las consecuencias de las declaraciones de Patarroyo para el caso colombiano son aún más graves, pues según la epidemióloga colombiana Zulma Cucunúa, quien trabaja en el Imperial College London, el estudio del impacto del coronavirus en países de baja renta nos muestra que para Colombia una epidemia sin mitigación podría llevar a requerir más de 100.000 camas de unidad de cuidados intensivos disponibles. Esto supondría principalmente un colapso total del sistema de salud, que de por sí ya es deficiente en la zona central y casi nulo en las zonas periféricas como Amazonas, La Guajira y Chocó, donde históricamente el Estado no ha asumido su responsabilidad social. Es por esta razón que el nombramiento de Patarroyo como consejero científico del actual gobierno causó gran polémica entre científicos y comunidad civil, pues los desaciertos científicos de Patarroyo podrían llevarnos a que la actual crisis social y económica se agudice. Bueno, la siguiente frase que nos propusimos analizar es la siguiente. Realmente hubo un pánico innecesario, solamente hubo 800 muertos y la verdad es que cada vida es importante. Ahora tenemos este virus, el coronavirus, que ya van 1.500 muertos, pero hay un pánico universal. Bueno, uno de los principales errores y más irresponsables errores de Patarroyo fue comparar el actual coronavirus con la epidemia del síndrome respiratorio agudo SARS del 2002 y el 2003. Según las estadísticas de la OMS, la epidemia del SARS contagió en el periodo de noviembre de 2002 hasta julio de 2003 a un total de 8.448 personas en 29 países, de los cuales fallecieron un total de 774 personas, es decir, el 9,14%. Por otra parte, el coronavirus para el 19 de febrero de 2020, día de la entrevista, y tres meses después del primer contagio, había alcanzado una cifra de 74.280 contagiados en 25 países con 2.006 fallecidos. Para el caso nacional, la situación era un poco más grave, pues se estimaba que la tasa de transmisibilidad del virus era de 2,68. Es decir, que cada persona contagiada podría contagiar a otras tres. En total, unos 3.989.000 personas podrían adquirir el coronavirus en el territorio nacional. Bueno, lo que nos permite evidenciar la información presentada es que Patarroyo hace un manejo negligente de las estadísticas existentes y minimiza la seriedad de la actual pandemia, asumiendo que es una enfermedad conocida que se puede superar utilizando mecanismos antiguos y los mismos mecanismos que permitieron contener el SARS en 2003. En este sentido, el discurso de Patarroyo y la legitimidad que le da ser un científico socialmente admirado permite que en la población se cree un ambiente de desinformación y también abstrae y aísla a la población de la verdad y no la prepara para las implicaciones sociales que exige la pandemia, como cambiar los hábitos de higiene y empezar a ser conscientes de la necesidad de seguir las recomendaciones de la OMS, como el distanciamiento social y el uso del tapabocas para prevenir que el contagio sea masivo y el sistema de salud colapse. Al respecto, el epidemiólogo de la Universidad del Norte, Jorge Acosta, estima que en el peor escenario se calcula que alrededor del 70 al 80% de la población mundial resultaría infectada si no se toman las medidas necesarias. Y también concluye que las medidas sanitarias a las que se opone Patarroyo y el gobierno lo que buscan es reducir que las infecciones ocurran al mismo tiempo y en los primeros meses y lleguen a colapsar los sistemas de salud.